A cortar distancias entre familiares, hacer negocios y hasta encontrar el amor son solo algunas de las funciones que tienen las redes sociales. Sin embargo, en estas plataformas digitales también existen perfiles de chicas que por su belleza, talento, carisma y sensualidad llaman la atención de los internautas. Esto lo sabe a la perfección la presentadora de televisión mexicana llamada Zelma Cheren, quien es mejor conocida con el mote de Curvy, mismo que se ha ganado por su despampanante figura. La conductora se hace llamar Curvy Zelma en redes sociales y tan solo en Instagram cuenta con más de 240.000 seguidores quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil Curvy comparte fotos y videos de su día a día, de los lugares que visita, de los proyectos en los que participa y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Muchas personas se han preguntado quién es la atractiva mujer, sin embargo, ella cuenta con una larga trayectoria en televisión, principalmente en Televisa, donde participó en diferentes proyectos. En 2006, Curvy estuvo en Buscando a Timbiriche, la nueva banda, Reality Show, donde se ganó el cariño del público y demostró su talento. Curvy Zelma es egresada del Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa, donde se formó y gracias a eso logró estar en producciones como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho y Pontefit. Tras salir de Televisa, Curvy Zelma se integró a las filas de televisión azteca y se unió al programa matutino Venga la Alegría. Sin embargo, en estos últimos días se ha puesto en duda su participación, pues recientemente se reintegraron las presentadoras estelares. A pesar de la incertidumbre, lo cierto es que Curvy Zelma ha conquistado a miles de televidentes con su carisma, irreverencia, talento y sensualidad. Por esta razón, sus seguidores han pedido a los ejecutivos que la dejen seguir siendo parte de la emisión, pero hasta el momento no se ha emitido una respuesta. ¡Gracias!